Hola, mascota amigos. En muchos de nuestros videos hemos hablado de los beneficios de nuestras mascotas, por qué son incondicionales, qué tipo de mascotas según tu personalidad. Pero muchos me han mencionado y según mi estilo de vida, ¿qué opinas? Este video te presentamos el top 5 de estilos de vida y las mascotas que mejor se adaptan a cada uno. Descubrirás las necesidades, tiempo de dedicación y cuidados específicos de cada animalito, incluso recomendaciones de razas, para que puedas tomar la mejor decisión y encontrar al compañero perfecto para ti. Empecemos. Estilo de vida activo. Mascota ideal. Perro. Necesidades. Alimentación balanceada. Ejercicio diario. Paseos. Juegos. Entrenamiento. Visitas al veterinario. Cariño y atención. Tiempo. De 1 a 3 horas al día, dependiendo de la raza. Cuidados. Paseos diarios. Juegos. Cepillado. Baño regular. Entrenamiento básico. Lo más interesante. Los perros son compañeros leales y energéticos, ideales para personas que disfrutan de la actividad física al aire libre. Razas variadas para elegir, desde pequeños a grandes, con diferentes personalidades. Razas recomendadas. Border Collie. Labrador Retriever. Jack Russell Terrier. Beagle. Golden Retriever. Estilo de vida tranquilo. Mascota ideal. Gato. Necesidades. Alimentación balanceada. Acceso a agua fresca. Caja de arena. Rascador. Juguetes. Visitas al veterinario. Tiempo. De 30 minutos a 1 hora al día. Cuidados. Limpieza de la caja de arena. Cambio de agua. Cepillado ocasional. Visitas al veterinario. Los gatos son independientes y cariñosos a su manera, ideales para personas que buscan un compañero tranquilo y adorable. Requieren menos atención que los perros, pero disfrutan del juego y la interacción. Razas recomendadas. Ragdoll. Persa. Maine Coon. Abysinio. British Short Hair. Estilo de vida familiar. Mascota ideal. Conejo. Necesidades. Alimentación específica para conejos. Eno fresco. Agua. Jaula espaciosa. Juguetes para roer. Visitas al veterinario. Tiempo. De 30 minutos a 1 hora al día. Cuidados. Limpieza diaria de la jaula. Cambio de agua y heno. Tiempo de juego fuera de la jaula. Lo más interesante. Los conejos son tiernos y juguetones, ideales para familias con niños. Requieren espacio y atención, pero son compañeros adorables y pueden enseñar a los niños responsabilidad. Razas recomendadas. Conejo de indias. Conejo Belier. Conejo Minilop. Estilo de vida minimalista. Mascota ideal. Pez. Necesidades. Acuario adecuado al tamaño del pez. Filtro. Bomba de aire. Plantas artificiales o naturales. Alimento específico para peces. Tiempo. De 15 a 30 minutos al día. Cuidados. Limpieza del acuario. Cambio de agua regular. Control de la temperatura y pH del agua. Lo más interesante. Los peces son tranquilos y relajantes, ideales para personas que buscan un ambiente calmado en su hogar. Requieren menos atención que otras mascotas, pero son fascinantes de observar. Tipos de peces recomendados. Beta. Guppy. Goldfish. Molly. Tetra. Estilo de vida. Viajero. Mascota ideal. Hámster. Necesidades. Jaula adecuada con espacio para correr. Rueda de ejercicio. Juguetes para roer. Comida para hámsteres. Agua fresca. Tiempo. De 15 a 30 minutos al día. Cuidados. Limpieza de la jaula. Cambio de agua y comida. Tiempo de juego fuera de la jaula. Lo más interesante. Los hámsteres son pequeños y adorables, ideales para personas que viven en espacios pequeños o viajan con frecuencia. Requieren menos espacio y atención que otras mascotas, pero son compañeros divertidos y fáciles de transportar. Razas recomendadas. Hámster sirio. Hámster roborovski. Hámster chino. Recuerda. Investiga a fondo las necesidades de la mascota que elijas antes. Asegúrate de tener el tiempo y los recursos necesarios para brindarle los cuidados adecuados. Adopta en lugar de comprar y elige una mascota que se adapte a tu estilo de vida. Gracias por ver este video. Suscríbete. Nos ayudas un montón. Y sentimos que nuestro trabajo es valioso. Y sentimos que nuestro trabajo es valioso.